¡Suscríbete al canal! 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 Mejor cualidad, vengo de abajo Yo nunca supe lo que era un fajo Por eso es que yo me fajo Por eso es que yo trabajo Desde siempre soñé con llenar conciertos Aunque no tenía como Mi futuro era desierto Pero alguien me dijo algo Y estaba en lo cierto, los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen Yo entiendo de cero paseo mío No me bajo de un avión Y ahora me paso Volando por la nube Que no me culpen, yo solo quería Romperla y darle a mi hijo Lo que nunca tuve, recuerdo que De cero paseo mío No me bajo de un avión, pero Eso no me quita lo de amable No llegué solo Siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibabba, man Let's go Chino game Yeah, yeah Chibabba, man Ay Chibabba, man Hey, hey ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, man? Chibabba, man Chibabba, man Chibabba, man Llenar conciertos Aunque no tenía como Mi futuro era desierto Pero alguien me dijo algo Y estaba en lo cierto Los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen Yo entiendo De cero pase un millón No me bajo de un avión Y ahora Me paso volando por la nube Que no me culpen Yo solo quería romperla Y darle a mi hijo Lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase un millón No me bajo de un avión Pero Eso no me quita lo de amable No llegue solo Siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibabba, man Let's go Tino game Yeah, yeah Chibabba, man Ey What's up? Let's dance Let's dance ¿Estamos allí? ¿Estamos aquí? Chibabba, man Chibabba, man Let's dance Para ser grande No hay que perder la humildad Cuestión de mentalidad Los pies en tierra Siempre será mi mejor cualidad Vengo de abajo Yo nunca supe lo que era un fajo Por eso es que yo me fajo Por eso es que yo trabajo Desde siempre soñé con llenar conciertos Aunque no tenía como mi futuro era desierto Pero alguien me dijo algo y estaba en lo cierto Los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen yo entiendo De cero pase un millón No me bajo de un avión Me paso volando por la nube Que no me culpen Yo solo quería romperla Y darle a mi hijo lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase al millón No me bajo de un avión Pero eso no me quita lo de amable No llegué solo Siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibabba, man Let's go Chino game Yeah, yeah Chibabba, man Ey Chibabba, man Chibabba, man Chibabba, man Chibabba, man Pasa el grande no hay que perder la humildad Cuestión de mentalidad Los pies en tierra siempre serán mi mejor cualidad Vengo de abajo Yo nunca supe lo que era un fajo Por eso es que yo me fajo Por eso es que yo trabajo Desde siempre soñé con llenar conciertos Aunque no tenía como mi futuro era desierto Pero alguien me dijo algo y estaba en lo cierto Los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen yo abierto De cero pase un millón No me bajo de un avión Me paso volando por la nube Que no me culpen Yo solo quería romperla Y darle a mi hijo lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase un millón No me bajo de un avión Pero eso no me quita lo de amable No llegué solo Siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibabba, man Let's go Chino game Yeah, yeah Chibabba, man Ey Chibabba, man ¿Estamos allí? ¿Estamos bien? Yo estaba en lo cierto, los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen, despierto De cero pase un millón, no me bajo de un avión Me paso volando por la nube Que no me culpen, yo solo quería romperla Y darle a mi hijo lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase al millón, no me bajo de un avión Pero eso no me quita lo de amable No llegué solo, siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibaba, man Let's go Chino game Yeah, yeah Chibaba, man Ey Hey 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 ¿Estamos allí? ¿Estás bien? Lo cierto, los ojos bien abiertos Que los sueños se cumplen, yo entiendo De cero pase un millón, no me bajo de un avión Y ahora me paso volando por la nube Que no me culpen, yo solo quería romperla Y darle a mi hijo lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase al millón, no me bajo de un avión Pero eso no me quita lo de amable No llegué solo, siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Che babble, man Let's go Chino game Yeah, yeah Che babble, man Ey Bu echo, el cumulo Que yogáis Mi amor Están bien para ser grande no hay que perder la humildad cuestión de mentalidad los pies en tierra siempre será mi mejor cualidad vengo de abajo yo nunca supe lo que era un fajo por eso es que yo me fajo por eso es que yo trabajo desde siempre soñé con llenar conciertos aunque no tenía como mi futuro era de cierto pero alguien me dijo algo y estaba en lo cierto los ojos bien abiertos que los sueños se cumplen yo pierdo de cero pase un millón no me bajo de un avión y ahora me paso volando por la nube que no me culpen yo solo quería romperla y darle a mi hijo lo que nunca tuve recuerdo que de cero pase al millón no me bajo de un avión pero eso no me quita lo de amable no llegue solo siempre me apoyo a mi gente por eso digo que juntos imparables juntos imparables chibabables man let go latino game chibabables man hey ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! pero para ser grande no hay que perder la humildad, cuestión de mentalidad los pies en tierra siempre será mi mejor cualidad vengo de abajo yo nunca supe lo que era un fajo, por eso es que yo me fajo por eso es que yo trabajo desde siempre soñé con llenar conciertos aunque no tenia como mi futuro era de cierto Pero alguien me dijo algo, yo estaba en lo cierto Los ojos bien abiertos, que los sueños se cumplen Yo entiendo de cero pase un millón, no me bajo de un avión Me paso volando por la nube, que no me culpen Yo solo quería romperla y darle a mi hijo lo que nunca tuve Recuerdo que de cero pase al millón, no me bajo de un avión Pero eso no me quita lo de amable No llegue solo, siempre me apoyo a mi gente Por eso digo que juntos imparables Juntos imparables Chibabba, man Let's go Chino game Yeah, yeah Chibabba, man Ey Chibabba, man